No, evidentemente todos los partidos son importantes. Mañana un partido importante ante un rival directo. Ahora mismo le sacamos cuatro puntos, que pueden ser siete más golaverajes. Que no es definitivo porque aún quedan muchísimos, muchísimos, muchísimos partidos. Pero sí una ventaja importante, ¿no? Bien, muy a gusto, muy cómodo. El recibimiento de los compañeros fenomenal, del club, del cuerpo técnico, todo. Lo único que puedo decir son palabras de agradecimiento porque es la realidad, ¿no? Que estoy viviendo y estoy sintiendo, ¿no? Un partido duro, que hay que trabajar mucho, desde el primer minuto hasta el último. Y que si nosotros somos capaces de imponer nuestro carácter, somos capaces de dar lo mejor de sí de nosotros. Estamos concentrados desde el primer minuto hasta el último. Y el apoyo de la afición. Esta semana se está comentando mucho esa marea blanquiazul, ¿no? Que ojalá mañana tengamos un collado a reventar, que nos arropen, que demos nuestra mejor versión y que ellos nos ayuden, ¿no? Sí, sobre todo en casa. Los partidos de casa son fundamentales. Sabemos todo lo que cuesta ganar fuera de casa. Y tenemos un campo maravilloso, con una afición entregada, que empuja, que nos ayuda desde fuera. Y que, bueno, esperemos que esa sea la tónica dominante hasta final del campeonato, ¿no? El equipo trabaja, me refiero a nosotros, en el campo trabajamos muchísimo. El cuerpo técnico trabaja aún más. Por parte del club hay iniciativas para que acude el mayor número de socios y no socios al campo. Estudiamos a través de vídeos sus virtudes, sus defectos, todo. Nosotros lo respetamos a todos. El Huesca tiene, evidentemente, tiene jugadores importantes. Pero como todo el equipo tiene sus virtudes y sus defectos. Vamos a intentar mañana que aquí, en nuestra casa, pues intentar sacar nuestras mayores virtudes y sacar al intentar al Huesca que sus mayores defectos, ¿no? Sí, es cierto que son partidos, como te he dicho anteriormente, importantes, pero no definitivos. Es que nos quedan muchísimos partidos. Mañana si ganamos, pues se da un paso importante, pero hay que seguir semana tras semana. No es algo que si mañana se gana, se acaba el campeonato. No, sino que queda muchísima liga. Sabemos y somos conscientes del equipo de que si mañana conseguimos los tres puntos, lo dejamos a un rival directo a siete más colabraje, que es una distancia importante. Entonces, pues sí, hay que darle la importancia que tiene, pero bueno, con los pies en el suelo, trabajar bien en el partido, que no creo que vaya a aparecer ningún tipo de ansiedad, porque no la hay. El equipo, ahora mismo, el vestuario está contento, está alegre. Sabemos los compañeros que tenemos al lado, sabemos que al lado se va a partir la cara por el otro compañero. Y con esa mentalidad, pues vamos a afrontar mañana el partido, ¿no? Con la ventaja de que jugamos nuestro campo y que nuestra afición, pues juega también, ¿no? Que no solo acude al Collado a ver, sino que juega también, ¿no? Sí, es que raros resultados van a ver con una goleada, quitando a lo mejor la semana pasada Numancia a Córdoba, pero por norma general la tónica dominante es que los resultados son cortos, ser un equipo serio, ser un equipo sólido, y trabajar el partido desde el primer minuto hasta el último. Ocasiones vamos a tener, porque tenemos jugadores ofensivamente con muchísima calidad, y seguro que mañana van a dar el do de sí, y ser un equipo sólido, y más en nuestro campo, ¿no? Que debemos intentar que de aquí se escapen muy, muy pocos puntos, ¿no? Sí, en principio sí. Esa por sanción, tratamos de recurrir la tarjeta, pero bueno, después de ver el vídeo vimos que no teníamos nada que hacer, porque sí que comete falta y podrá ser más justa o no, pero era tarjeta. Y César, bueno, el chico lo ha intentado, ha tratado de recuperar durante la semana, pero ayer ya tuvo molestias, se hubiese dado cuenta de que no va a estar al 100%, y partido para que todo el mundo esté, no al 100%, sino al 200%. Sí, partido con muchísimas connotaciones, ¿no? Sobre todo, y lo primero y principal, es conseguir los tres puntos, porque jugamos en nuestro estadio, queremos sumar, venimos de una derrota, y sobre todo mantener esa línea de buen juego que sí que estamos teniendo. Sí que es cierto que los resultados no acaban de acompañar, luego, pues, importante, rival directo, rival que, bueno, que se juega una de sus últimas bazas para tratar de aproximarse a esos puestos de salvación, y bueno, sobre todo, para mí lo más importante es eso, que el equipo continúe en esa línea de buen juego, pero apuntarlo con resultados. Sí, nosotros, bueno, plantaríamos el partido de una manera de otra, pero no especulamos nunca, la cosa es que, bueno, al contrario, te permita jugar más alegre, tengas que estar más armado defensivamente, son matices dentro de un mismo partido, pero nosotros, desde luego, no especulamos, y menos aquí en casa. Sabemos que son tres puntos importantes, y bueno, yo creo que el trabajo que se realiza durante la semana se tiene que ver reflejado en el campo, y estos chicos trabajan a destajo durante la semana con la ilusión de conseguir algo importante el domingo, perdón, el sábado, que es el partido. Sí, pero sí que es cierto que necesitamos meterle un ritmo alto. Exacto, jugamos en nuestro estadio, yo creo que si somos capaces de mantener esa tranquilidad para circular el balón con la mayor rapidez posible, bueno, nosotros somos gente que también tiene mucho ese equilibrio en zonas de finalización, y para mí es importante que el partido tenga un ritmo alto, que sea muy intenso, y que sepamos aprovechar nuestras oportunidades. Bueno, yo creo que es un equipo que empezó con muchas dudas, no le ha acompañado los resultados, y bueno, yo creo que también era un equipo que quizá pensaba este año salvarse con más holgura, bueno, empezaron de mala manera, Kike Hernández la verdad es que les ha transmitido muchísima tranquilidad, jugadores que no estaban jugando pues ahora tienen confianza, caso de Joaquín, bueno, el refuerzo de Mario creo que les ha venido muy bien, Mario Rosas también es un jugador que les aporta muchísima calidad, es un equipo que trata de jugar algo más combinativo de lo que lo hacía con el entrador anterior, pero sí que es cierto que bueno, que tiene muchísimos recursos, puede jugar directo con los dos puntas, con Tarí y con Roberto, puede iniciar desde atrás, Mario Rosas les ha dado ese puntito de calidad para tener algo más de posesión, y luego yo creo que han ganado en velocidad por banda, porque sí que es cierto que tenían a Gilvan, el brasileño, que también les daba ese puntito de velocidad y ese equilibrio, lo siguen teniendo con Omar, pero por la banda derecha Joaquín también les aporta ese puntito de ese equilibrio. Tengo claro quién va a jugar y tengo claro cómo vamos a jugar, sí que es cierto que me lo pone muy complicado, porque los cuatro quieren jugar, entrenan durante la semana pensando que quieren jugar, y eso para mí es lo importante, luego poder elegir el momento de forma de cada jugador, y sobre todo, como siempre digo, las características de cada jugador para cada partido, que para mí es lo importante, no está para 90 minutos, que pueda iniciar, sí, que podamos aprovecharlo durante el transcurso del partido, también, pero no está para 90 minutos, porque encima, bueno, aparte de que le faltaba algo de ritmo, pues viene de una lesión, lesión muscular, y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pistas no vamos a dar, desde luego, y sí que es cierto que César es un jugador que nos aporta muchísimo equilibrio, porque tiene trabajo, porque nos aporta balón parado, otro jugador más que defiende bien a balón parado, y que también el aspecto ofensivo es importante, pero, bueno, lo perdemos, y el que juegue sé que lo va a hacer bien, va a hacer un trabajo posiblemente diferente, porque también necesitamos llegada, necesitamos, como te decía antes, circulaciones muy rápidas, y necesitamos a ese jugador con esos dotes de mando para dar esa tranquilidad a la hora de tener el balón, porque sí que es cierto que en Jerez estuvimos muy bien armados defensivamente, pero para mí la clave fue que nos faltó esa tranquilidad para luego circular el balón de un lado hacia otro, que el Jerez tuviera más problemas y encontrar los espacios con más paciencia, yo creo que quisimos jugar demasiado directo, y en ese sentido perdimos algo de fluidez. Sí, yo también lo tengo claro, sí. Bueno, yo creo que me conocéis y no me gusta forzar situaciones, no me gusta, y sí que es cierto que un lateral izquierdo tiene que jugar de lateral derecho, cuando tenemos un lateral derecho que ha cumplido a la perfección hasta que Debesa ha encontrado su momento y su ubicación, pues yo creo que, bueno, ya te digo, yo confío en todo el mundo, y lógicamente le llega la hora a Pina, es un jugador que ya te digo, ha respondido a la perfección, trabaja como el que más durante los entrenamientos, es un chico muy honrado, trabajador, fuerte físicamente, muy rápido, buen defensor, pues hay que aprovechar sus condiciones. Sí, sí que es cierto que ha habido partidos que se han tenido que quedar fuera, pero para mí sigue siendo un jugador importante, sea titular o no sea titular, y para mí la semana pasada en Jerez, después de analizar el vídeo, para mí hizo un trabajo, un despliegue tanto él como Fran, sensacional, sensacional. Abarcaron muchísimo campo, y vuelvo a repetir, en Jerez lo que nos faltó fue un poquito de tranquilidad con el balón en los pies, porque queríamos jugar siempre con transiciones rápidas, y eso cuando no tienes precisión generas muchísimas pérdidas, y da la sensación de que el equipo no acaba de tener ese control del partido, pero para mí hizo muy buen trabajo, y es un jugador importante, te decía, juegue o no juegue titular, tomaremos la decisión mañana, pero para mí todos son importantes, quedan 17 partidos, tenemos que tener a todo el mundo enchufado, todo el mundo concienciado de que en cualquier momento puede meter la cabeza, porque cuando la meta tiene que estar preparado para dar lo mejor de sí mismo. Sí, vamos a venir todos, incluido César y Devesa, porque queremos estar todos aquí animando al compañero, pero bueno, en principio son los dos que se quedan fuera y mañana acabaremos de tomar la decisión. Para mí, siempre lo he dicho, si estamos en segunda división, también es gracias en parte a esta gran afición que nos ha apoyado tanto. No me cabe duda de que van a estar a nuestro lado, en mayor o menor número, no lo sé, porque entiendo la situación del país, entiendo la situación de nuestra ciudad, bueno, es una situación complicada, y la gente tiene que medir ese sueldo y tiene que repartirlo a lo mejor en cosas más importantes que en poder venir al fútbol. Yo no me cabe duda de que, ojalá, y estoy convencido de que si pudieran, llenarían el estadio todos los domingos, pero la situación es la que es. Los que vienen, chapó para ellos, nos están arropando, están encima del futbolista, demostrándole su cariño y, como decía antes, si fueron partícipes de conseguir algo tan bonito como el ascenso, pues que se sientan partícipes también de que si conseguimos la salvación, que la vamos a conseguir, que son algo importante también en ello.